barcos de la guardia costera de los estados unidos atacaron a barcos de la guardia de irán esto no ocurrió en el golfo de méxico ocurrió en el golfo pérsico los estadounidenses se estaban lanzándose en contra de las unidades de la guardia revolucionaria de irán si allá andan por esos rumbos ya hola amigas y amigos qué gusto saludarlos en este canal muchas gracias que están viendo estos vídeos gracias que se suscriben al canal les invitamos a darle clic a la campanita para que les notifique cuando haya nuevos vídeos disponibles gracias por su confianza nos encuentran también en distintas redes sociales y en la descripción de este vídeo hay datos para quienes buscan la manera de apoyar de manera más directa al canal uniéndose gracias por su confianza fíjense que bueno pues una serie de incidentes entre eeuu e irán que se han venido registrando a lo largo del mes de abril ya son varios incidentes hubo uno el 2 de abril que ahorita veremos ya fue confirmado y hubo otro el 15 y ahora este el de el 26 27 de abril tres hechos durante el mes vamos a empezar por el del 11 de abril del 15 de abril se informó en aquel momento que 11 embarcaciones iraníes realizaron acercamientos peligrosos supuestamente según eeuu a seis buques de guerra de eeuu en el golfo pérsico uno de los barcos se habría acercado a una distancia de unos nueve metros de un buque estadounidense según el comando central de los eeuu que publicó estos dos tweets un vídeo y varias fotografías según las el comunicado las embarcaciones iraníes cruzaron repetidamente por las pruebas y las popas de las estadounidenses a una distancia extremadamente corta y a altas velocidades este es el vídeo que estaba publicando los eeuu precisamente de lo ocurrido ese 15 de abril que no se venía el They're taking the bow. 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 They're taking the bow.